La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para mí, esta colección de cuadros tiene de algún modo importancia dentro de lo que yo he hecho Porque finalmente encontré una forma de hacer el cuadro Yo sé que estos cuadros como han sido hechos No han sido producto de arrebatos ni de prejuicios Sino que han sido trabajados Y de algún modo he aprendido también a los que trabajábamos Por eso, esta es la tercera que sí te ha ido bastante bien Pero en este momento yo me siento, digamos, bien representado por estas cosas Porque estas cosas son las que yo estimo Están dentro de lo que me ha costado más Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!